Hoy os quiero presentar una casa que refleja perfectamente la tendencia más importante de la temporada, el diseño natural, sobrio, elegante, con un toque muy atemporal. A lo largo de los últimos años hemos visto que en el mundo del interiorismo de lujo muchas cosas han ido cambiando. Hemos cambiado del diseño clásico recargado con obras de arte antiguos a un diseño muchísimo más sobrio y más natural. Y ahora estamos enfocados en respetar el espacio, en rendir homenaje al espacio, a los volúmenes y esta casa lo presenta a la perfección. Es un lugar muy acogedor, sobrio, casi duro blanco, con un toque azul. Gracias por estar ahí. Entramos ya en este fabuloso lugar. Por favor, acordaros de suscribiros al canal, dad a la campanilla si siempre estáis al día de las últimas novedades, pero no os entretengo más. Entramos ya con silencio en este fabuloso espacio. Y como podéis observar, desde el recibidor hasta la cocina abierta, estamos viendo muchísimo blanco, blanco roto y madera. Otra tendencia muy importante, no agregamos nada de color a los materiales nubles. El mármol, otro material importantísimo. Aquí os dejo otro vídeo en el cual ya os he hablado de la tendencia de las cocinas actuales. Y conforme vayamos pasando por la casa, seguro que os dais cuenta que no falta absolutamente nada, a pesar de que tiene un aspecto muy minimalista, muy sobrio. No tiene absolutamente nada que destaca, pero es una casa envolvente, muy discreto. Eso sí, en el dormitorio os tengo una pequeña sorpresa. Y en el dormitorio vemos algo de color, pero poco. Mientras en el baño nos volvemos a centrar totalmente a un diseño sobrio actual, aquí hay un vídeo de casas y tendencias para casas de verano, de vacaciones. Entramos ya en la suite. ¿Qué os parece? Dejadme un comentario, por favor. El vídeo de hoy ha sido muy breve, pero os quería demostrar que el diseño actual no entiende de los excesos que vimos anteriormente. Solamente entiende de un diseño muy discreto, atemporal, donde no destaca absolutamente nada. Suscribiros al canal y dejadme un comentario a ver si os ha gustado esta casa o preferís una casa algo más colorida. Gracias por estar ahí.